Debajo de los trajes se esconden los rostros de quienes han sido protagonistas de un tiempo signado por el sacrificio y el amor, y solo ahora acceden a descubrirse. Era responsable en la parte de extracción y fue responsable de la radiación en cadena de la polimerasa PCR durante todo el periodo de vacunación. Cada uno tiene una historia diferente que contar durante casi dos años de enfrentamiento a la COVID-19. En este laboratorio, cuyas buenas prácticas y calificación están avaladas por instituciones europeas, han analizado decenas de miles de muestras para detectar la presencia o no del virus que ha mantenido en jaque a un país. Verifico que todas las muestras vengan en buenas condiciones, vengan en refrigeradas, que no falten muestras. La lista, la revisamos, la muestra contra la lista para que después no hayan errores a la hora ya de procesar esa muestra como tal. Ningún trabajo de laboratorio simple, este en su particularidad, es más complejo por el nivel de contagio que podemos sufrir. Sabemos que mientras más rápido es el diagnóstico del paciente, la atención es más temprana y más posibilidades de que se pueda alcanzar parte. Estas historias se cuentan así, de día, desde que nuevos equipos para la realización de PCR se instalaron en el Laboratorio de Genética Molecular del Hospital Hermanos Ameijeiras, en pos de incrementar la vigilancia epidemiológica en La Habana. Pero el esfuerzo sigue siendo el mismo, incluso cuando llega la noche. Las muestras que pueden llegar a cualquier hora, incluso en altas horas de la madrugada, y hay que a esa hora ponerse a trabajar, a procesar todas las muestras y no se para el trabajo. Aquí nos entregamos los turnos de trabajo, a veces salimos 9 de la mañana, desde las 6 de la mañana del día anterior que entramos y entregamos el equipo trabajando con muestras en todos los apartamentos. Es decir, aquí el trabajo es bien continuo, aquí no se para nunca. Esa labor continua distingue a los equipos conformados por apenas 4 profesionales, en medio de una pandemia que multiplicó las responsabilidades de cada uno. Anteriormente solo llevaba la línea de HLA y enfermedad, específicamente con el apoyo del diagnóstico de las enfermedades reumatoideas, y en esta pandemia se nos sumó el diagnóstico de COVID-19 mediante el PCR. Aquí se analizaban como promedio en un año cerca de 4.000 muestras para estudios de enfermedades complejas como el cáncer. Pero hoy se están manejando solamente para COVID más de 400 muestras en un laboratorio como este, que es bastante pequeño, y eso ha llevado las cifras a más de 170.000 muestras. En este periodo obviamente hay un esfuerzo extraordinario, una hazaña individual, una proeza colectiva. Para que este esfuerzo fuera más llevadero, aquí se creó e instaló Gemalab, un programa que posibilita monitorear las muestras en un proceso que comienza en el escáner de un código QR y con solo un clic ofrece un informe de cada paciente. Y muchas veces estamos aquí bajo tremendo agotamiento, que tenemos ganas a veces de ir al baño, y no podemos porque tenemos el traje, tenemos que aguantar hasta terminar de montar el equipo, porque las muestras tienen una temperatura que no puede dejar que se escongela en todo el proceso, que requiere decir que aguantar las ganas de comer, de almorzar, de ir al baño, para terminar el trabajo y después poder hacer eso. Todavía no reciben la bandera de proeza laboral, aunque ya les anunciaron que tienen méritos de sobra para merecerla, y en medio de tanto que hacer, el primer pensamiento es para la familia. Yo tengo un niño de 6 años, que por demás vive conmigo y espera todos los días a que yo llegue, entonces es evidente que tenemos que duplicar, triplicar las medidas de seguridad para evitar que nuestros familiares se contagien. Momentos bien difíciles, porque imagínate como yo le explico a un niño de 3 años, a mi niña de 6 años, que no me puede abrazar, que no puedo darle la comida, que no puedo compartir con ella, son momentos que uno como padre los disfruta al máximo. Claro, pero la familia siempre está ahí, la familia sabe, esto es para garantizar el bienestar de la familia, y consigo el bienestar de la sociedad, de nuestra Cuba, de esa que queremos que viva. Por obvias razones, esta noche no están todos aquí para la filmación de este reportaje, pero en cada uno se advierte el reconocimiento a lo que hacen los demás y el afecto que los une. Nos ha enseñado además a entender, a querernos, a comprendernos, a manejar ese arte además de convivir con nuestras diferencias. Para mí ha sido un tremendísimo honor de corazón, un orgullo increíble poder acompañarnos, tener la suerte de estar junto al mejor equipo. Porque ser un equipo habla de unidad, de un sacrificio común para cuantos han apostado desde aquí por la salud de los cubanos, en esas palabras no hay vanagloria, sino esfuerzo compartido. No importa si estás descansando, si saliste de guardia, si un compañero se enferma, si tiene un problema, acudimos como si hay que doblar guardia, no importa, aquí estamos siempre para apoyarnos, para ayudarnos. Somos el mejor equipo porque nos protegemos todos, nos cuidamos todos y todos trabajamos bajo los mismos medios de seguridad. No hay nadie que quede eso. Somos el mejor equipo porque nos apoyamos en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Somos una gran familia. Eso nos lo dicen nuestros jefes todos los días y realmente nos lo creemos. Pertenezco al mejor equipo. Estoy muy agradecida por pertenecer al mejor equipo. Y orgullosamente le digo, pertenezco al mejor equipo. Y pertenezco al mejor equipo. Este es el mejor equipo. Y pertenezco al mejor equipo. Y pertenezco al mejor equipo. Pertenezco al mejor equipo. Y le manejo al mejor equipo. Por esta razón, hoy me siento muy orgullosa de ser parte del mejor equipo. Y pertenezco al mejor equipo. Tuve el honor de acompañar al mejor equipo. Este fue un reporte de Lázaro Bryan, José Luis Rodríguez y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.